Un solo ídolo tiene el Ecuador Barcelona campeón, Barcelona campeón Es el ídolo del Ecuador Bueno, primeramente quiero agradecer la presencia de todos ustedes Agradecerte Jessica por esta idea Dicen que siempre para hacer algo realidad hay que soñar Y el sueño que se hace realidad es el verdadero sueño Y estamos aquí ya con ese sueño que se hizo realidad Que empezó como decía Jessica el año pasado Estábamos juntos, también Jorge estuvo con nosotros en esa reunión Donde hablábamos de la venida del presidente Correa Para la Asamblea General Y se hablaba de qué es lo que hay que hacer más Para mostrar esta iniciativa Que es no solamente emblemática en el Ecuador Es ya mundial Estamos ganando premios mundiales Ganamos el León de Oro de un documental Que se dio en Canes de Liasuní Que ganó el premio principal del festival de Canes Estamos ahora, recibí una llamada que no voy a mencionar Pero va a haber otro premio importantísimo también Que va a llegar muy pronto este año también Y qué mejor tener a dos partidos emblemáticos nuestros Del Ecuador, de Guayaquil, como es Barcelona y Emelec Nos sentimos muy orgullosos de que ustedes puedan representar algo Que es por la vida, por la salud Y es lo que representa el deporte Y siendo ustedes los que llevan esta bandera adelante Y que nos dan esta oportunidad de poder mostrar Que con el deporte unimos al país Y unimos al mundo Y con el ambiente, que es la tierra La única que tenemos también Estamos uniendo al mundo Yo creo, Jessica, que esto ya es un hecho Vamos, ya tenemos Vamos a tener la copa ¿Qué va a hacer? ¿Quién gana la copa? Y a Asumí La copa de Asumí va a ganar Y a Asumí, por supuesto Pero no importa quién la gane Lo importante es que el Ecuador está ganando en todas partes Así que muchísimas gracias Yo me siento muy orgullosa, verdaderamente De poder representar esta iniciativa De representar al presidente del Ecuador En esta iniciativa que, como dije No es para el Ecuador solamente, sino para la humanidad Muchas gracias Ya hemos hablado del reto Ya hemos hablado de la iniciativa Ahora vamos a hablar de lo que va a acontecer el día de mañana Y eso, pues, quién es mejor Que las personas que están al frente de esta institución Vamos a pedir la presencia Del profesor Gustavo Quintero Director técnico del Aristocrático Club Sport ML Muchísimas gracias Bueno, no tenía previsto decir mucho Pero decir que estamos muy contentos Orgullosos de estar acá Por esta causa tan importante Y ojalá podamos brindarle a toda la gente Un buen espectáculo Eso va a ser lo principal Que podamos hacer felices a los hinchas Que disfruten de un gran espectáculo Aprovechando esta enorme causa Que es importantísima para la vida Así que, en nombre del cuerpo técnico De jugadores, de dirigentes Del Club ML Agradecemos por la invitación Y podemos O sea, nos sentimos orgullosos De estar representando, como dije antes Esta enorme causa Tan importante para la vida Para el país también Para Ecuador Y, bueno, agradecer A ustedes Por pensar en nosotros Y pensar en hacer este partido También importante Muchísimas gracias Buenas tardes para todos Como dijo recién El clóset Gustavo En total Orgulloso De estar acá De estar apoyando esta causa La verdad que es muy importante Ojalá que todos los países Y todos los seres humanos Demos cuenta Del ambiente De que hay que cuidarlo cada vez más De lo que está pasando alrededor del mundo Así que, la verdad que Orgulloso de estar acá Contento de apoyar Esta causa Y después, bueno Lo nuestro es el fútbol Y bueno Estamos acá Sabemos lo importante Que es el clásico Jugarlo allá en Guayaquil O jugarlo acá Siempre es importante Ojalá que la gente venga Apoye también Esta causa Que disfrute del espectáculo Vamos a tratar de dar Para hacer un gran espectáculo Que la gente Se vaya contenta El estadio Así que Paralas son pocas Como dije antes Contento de estar acá Y bueno Esperemos mañana Que la gente concurra Para ver este partido Nosotros es un orgullo Venir y Y dar alegría A todos los Los repatriados Que están acá Y que pues Siempre Nos ven de lejos Ahora yo creo que Estamos acá presente Una noble causa Que es el Yasuní Así que Pedirles de todo corazón A todos esos hinchas Melesistas y barcelonistas Que mañana hay que llenar ese estadio Un abrazo bien fuerte para todos Un evento tan importante Y seguramente ya como comentaron Todas las personas que estuvieron acá Para nosotros es importante Ayugar siempre Más allá de que De que por ahí Cuando uno es jugador de fútbol Se ven solamente las cosas buenas Y no Por ahí lo que pasamos Entonces Poder estar acá hoy Y atribuir O tratar de ayudar En lo que necesita el país En lo que necesita cambiar En muchas cosas La verdad que nos pone contentos Intentamos hacer lo mejor De nuestro lado Y bueno Mañana obviamente Más allá de que sea un partido Y que es un clásico La idea de todos Creo que Melec también Es tratar de venir A dar una mano De poder actuar En lo que más se pueda Y bueno Solamente le agradecer Y le agradecemos Un abrazo Un solo grito Que siente el corazón Barcelona campeón Barcelona campeón Barcelona